Otro de los grandes problemas que tuvimos conocido fueron precisamente las líneas cerradas y los relácteos, que son las líneas que forman de figuras genéticas mucho más complejas. Para las líneas cerradas era un camino que simplemente no en finales, no en principio era el mismo entonces, era cerrado. Entonces lo que hice fue un calcucho de geometría computacional y entonces hay una función que he dado una serie de puntos que definen un polígono, pues he quitado una sección, yo iba recorriendo el polígono secundal y iba preguntando, ¿Este punto está dentro del polígono definido por los puntos o no? Y si estaba, pues entonces lo rellenaba en el mismo valor que era este. Y eso más o menos fue sencillo. El problema es que cuando son varios caminos que no forman un polígono, ¿cómo aproximar eso? Entonces, lo bueno que tiene es que si tú le dices dos informaciones desde aquí hasta aquí. Además, si hay cosas como un río o cosas como... Veis, aquí podemos ver que hay cosas que no acaban de enterar. Pues este da más información que tú le dices. Entonces, al darnos mucho más información que nos despedida, nos daba toda la línea extra del río y toda la línea extra del río. Entonces, con esa información en los extremos conseguimos vendirlas, ¿no entiendo? Después no hay por lo que entonces sí conseguimos formar un polígono a la que... Para resolver la misma forma que he hecho. Para optimizarlo no recorremos todas... Todo el saber de simulación para preguntarnos si formo parte o no. Sino simplemente nos quedamos por la... Por la actitud de la longitud máxima de cada punto. Entonces, eso es lo menos recuadrado para no hacer muchas preguntas. Y... No, porque el agua es que lleva la figura, no. No es mucho poder saber. Aquí es lo de la bolivia donde está el agua. Tú solo tienes una línea y otra línea. Y te dicen, cuando llegas al agua, por dónde empieza, dónde va... Imagínate que solo tienes una línea y no tienes ninguna aquí. Es más para acabar la guitarra. Es más para acabar la guitarra. O aparece varias veces aquí en el río. Porque no tiene ninguna forma de separarse. Te pasa aquí. Te parece que tiene algo igual. O incluso tiene varias veces. O sea, hay muchos. Y bueno, finalmente... Acabo aquí. Este es el... ¿Dónde está el Visor 2D? ¿Vale? En el cual tenemos como amarillo. Son las calles. Como podéis ver... Son toda esa. Según me están representando los puntos. En el trabajo son los... Los puntos de... Los que definimos punto de salvamento. Que en principio pusimos que fuera todo lo que apareciera como información de pieza en el modo de decir nada. Esto por ejemplo es un parque. Y también tenemos aquí... Esto es probablemente que sea la tienda. O algún documento de ventana. O algún tipo de cosas. Eso se puede luego definir. Quiere que sea exactamente un refugio o no. Pero bueno. Azul es el agua. Aquí podemos ver un inundación. Que es un punto de agua. Es un punto de agua. Y este es el referido. Porque entonces está... Solo está delimitado por eso. Entonces está perfectamente delimitado. Y lo que hay en los peatones. Que son los puntos cómodos. Estaba en la captura. Que ya estamos representando en la ocasión. Un poco a través del programa. Donde teníamos un problema. Que por ejemplo. A veces el refugio. En el caso del momento. En el momento de esta medio de frugio. Caía en medio de la manzana. El problema es que está el punto central del edificio. Entonces. Eso lo sucedamos. Aceptando la casilla. Que es un ciudad de refugio. Como tampoco hay forma. De saber. Cuánto están las puertas del edificio. Porque no tuvimos que... Simplemente la próxima opción. No va a hacer. No. Es alcanzada. Para recuperar. Y bueno. Ahora pasamos al KML. KML es una forma muy sencilla. De representar información. Con problemas geográficos. Y además. Como es un estándar. Pues hay muchos programas. Que permiten visualizarla. De forma sencilla. Se basa en XML. Se basa en la textura. Y básicamente. Nosotros utilizamos. Los pagebacks. Que básicamente. Este punto. En concreto. Tiene algo. Por eso es el pageback. Un estilo. Que nos permite definir. El color. El tipo de. De línea. Un par de cosas. Que es bastante importante. Por ejemplo. El color azul es agua. Y para los peatones. Pues definimos. Verde. Amarillo. Que está corriendo. Y. Que la persona. No puede tapar. Y. También nos permite dibujar polígonos. Esto es muy importante. Porque ya que estamos representando agua. Bueno. Representamos. Entonces. No estamos bien. Nosotros representamos como hexágonos. Porque nos pasamos una matriz hexágonos. Pues. Pues. Projetamos hexágonos. Luego. La actitud. Esto es muy importante para el agua. Porque. Y el tiempo. Esto nos permite. Ver una evolución de la inundación. Tu puedes decirle. A. En este caso. A las 3 horas. Para empezar. Donde estaba. O a 15 minutos. O donde estaba. O la gente. Donde estaba. Y. Bueno. El principal problema. Que tuvimos con KML. A la hora de. De dibujarlo. Fue. Que. Si representamos. Cada casilla. Como un hexágonos. Entonces. Ten en cuenta. Que una. Una inundación. Empieza siendo pequeña. Va aumentando. A aumentando. Y. Claro. Si tenemos el tiempo. En cuenta. El tiempo. De cada uno. De cada uno. Entonces. Para el agua. Que es lo que se repite. Los que se repiten. Lo que hicimos. El agua. En vez de ser. Un montón de hexágonos. Porque fuera. Un único. Podemos. Entonces. Disminuirá muchísimo. Un punto central. De cada. De cada. De cada capa. De bajo. De cada. Cualidad. De cada. Un gran. De cada. Entonces claro, al cubrir todos todos y que solo haya una única linea que identifique esto, es cualquiera de ellos. Si tenemos estos dos años que están cerca, entonces la linea está del medio, sobra. Entonces claro, eliminar esta linea no es nada de simple. Además, para poder pintarlo tiene que estar ordenado. O sea, tú tienes que dar una a siete líneas ordenadas para que puedas pintarlo. Entonces claro, lo que después de mucho principal nos pido la realidad del operador-borde. El operador-borde es, parece diferente, pero es una vez que no se puede. Para el caso de dos, aquí tienes todas listas de nuevos ordenados, entonces tienes que buscar los nuevos que se han invertido, en este caso son CH y HC, y entonces a partir de ahí tienes que exportar y pegar. O sea, quitas esto y en el lugar donde estaba esto, si bien no, aquí tienes un C, tienes que ir con este C, y aquí tienes una H, tienes que reordenar todo esto. Entonces en el caso de dos, tienes que hacer dos fúsquedas por las líneas, tienes que eliminar, tienes que reordenar y cortar y pegar. Cuando, ya es algo mucho más complejo como esto, que además también pueden ser líneas interiores, que sería otro medio de la cabeza, pues entonces claro, es mucho más complejo. Al final se convirtió en un programa bastante corto de optimización, porque era constantemente leer líneas de listas de puntos, buscar otras computaciones, cortar, pegar, reordenar, volver a buscar y así sí, efectivamente. Al final más o menos lo hemos conseguido, y bueno, a veces tienen algunos fallos y también es que cuando, a medida que va avanzando la simulación, a pesar de esto, pues Google Earth se va quedando también un poco sin recursos, pues son demasiadas cosas que viene a gritar. Y bueno, pues finalmente para definir una simulación, pues qué es lo que podemos realmente definir en una simulación. Lo primero está claro, lo que queremos simularlo, y cómo está la persona, en las cuales podemos definir su posición, la visión que tienen, que la visión también es un, lo que hemos pensado y no necesitan circular toda la mente, solo ver por donde hay calle, de otra forma que no puede llegar a través de edificios, los paroles del orden, y el movimiento que pueden hacer por cada paso de la situación y el número de clones que queremos que tengan. Porque claro, para hacer 30 personas pues, definir uno y dices, aquí hay 30, entonces ella ya se va moviendo. También la fuente de agua, que bueno, también tiene su posición y el ritmo de entrada de agua, el tipo de asociación de los visores, el tipo de CPU que le damos al ordenador para que el repete tiempo a ejecutar todo el movimiento de agua, porque claro, mientras más va avanzando la simulación, más tiempo se necesita para mover toda la agua, porque más casillas se modifican, más tiempo se necesita, y el tipo real que representa cada caso de la simulación. Y bueno, ahora lo vamos a pasar a otro medio, y ya lo que finalmente tenemos que seguir. Y bueno, aquí lo que, pues ya hemos dicho, estuvimos en el servicio juez de Sevilla, y lo que decidimos, bueno, nos ha superado, cuando nos aprendemos a hacer Sevilla, y nos vamos a hacer un orden a la mente. Y bueno, lo que intentamos acumular aquí es como si el río se hubiera deformado, y estuviera entrando agua por estos tres puntos. Entonces claro, lo simulamos aquí en la zona de centro. Esa es la simulación que hay de aquí, ¿vale? Sí, sí. O de esta tarde de aquí no puede. Entonces lo vamos a seguir porque, además hay una concentración de dificil en este recente, entonces quedaba más visual y más bonito. Entonces supongamos que a partir de aquí todo está inundado y que empieza entrar agua por aquí. Estos son las tres entradas de agua, y estos cuatro son los agentes pedazones. Aquí tenemos la línea de tiempo, en la que podemos definir en qué estado de la simulación queremos ponerla. Aquí tenemos que como los pedazones se van a... Aquí como refugio, hemos desactivado todas las escuelas que hemos dejado, la iglesia y la muralla de los agentes de la plaza. ¿Vale? Para que la gente, para que están lejos, para que de tiempo abierto no se puedan. A ver, a decir que cogía cualquier punto de interés que diera por encima, hasta ver o sería prácticamente todo. Ah, sí, sí. Sí, gracias. Entonces... ¿Nosさ me llamó, a preguntarle, a preguntarle, a preguntarle... ¿O es un estudiante, o es un estudiante, o es un estudiante... ¿Y es un estudiante, Todo lo que nos queda, As un estudiante, o es un estudiante... ¿O es un estudiante?